¡Suscríbete! En los casos de ejecuciones aquí en Piedras Negras Revisan video para aclarar Asalto cometido en Supergas Va el SAT Contra automóviles que circulan Con placas de la ONAPAFA Buscan al residente De Estados Unidos desaparecido en el ejido Piedras Negras, bienvenidos Esto y más en Telezócalo Vespertino Micare, empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo La una de la tarde con dos minutos La una con dos a temperatura en Piedras Negras 22 centígrados, 72 Fahrenheit El Servicio Meteorológico Nacional De los Estados Unidos contempla para El sur de Texas y el norte de Coahuila 29 grados como máximo 84 Fahrenheit El viento estará soplando con dirección De el este y sureste Con velocidad por momentos De hasta 10 y 15 kilómetros por hora Pero a partir de esta noche La mínima temperatura estará fresca Será de 14 centígrados, 57 Fahrenheit Y existen probabilidades de lluvias Y tormentas ya por la madrugada Porque el miércoles tendremos cielo nublado 50% de probabilidades de lluvias Y la temperatura máxima Será de 27 grados, 81 Fahrenheit La mínima mañana jueves Otra vez fría El jueves otra vez fría El miércoles 27 grados La mínima en 10 Y el jueves otra vez tendremos Temperaturas frías De 18 centígrados como máxima Y la mínima de 12 grados El próximo viernes también Temperaturas frescas Es que a partir del miércoles Llega un frente frío Al sur de Texas y al norte de Coahuila Y este se va a quedar estacionado Miércoles, jueves y viernes 19 grados a máxima el viernes A mínima en 14 centígrados 57 Fahrenheit Y para el próximo sábado Otra vez probabilidades De lluvias y tormentas La temperatura máxima En 24 centígrados 76 Fahrenheit Y el viento que soplará Con dirección del este Y sureste Con velocidad De hasta 10 kilómetros por hora Así que Atención A partir del miércoles Que esperamos La entrada de este frente frío Traerá lluvias Nublados Y viento soplando Con dirección del norte Es lo que nos dice El pronóstico del tiempo Micare presentó El pronóstico del tiempo El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Grupo MH Logística Y transporte Sin fronteras Los cruces internacionales Si usted va a Eagle Pass Le recomendamos Que antes verifique La carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 Cuando es la 1 de la tarde Con 4 minutos El puente 1 Luce vacío Está en buen momento Si usted va a Eagle Pass El puente 1 Es una excelente opción En este momento Si trae dólares caros De esos que compró A más de 18 Puede ir a gastarlos Eagle Pass En este momento Por el puente 1 Ubicado en la zona centro Llega directo A las casetas de inspección Y vigilancia De aduanas E inmigración Vamos a revisar El puente internacional Número 2 Este cuenta con más Casetas de inspección Y vigilancia de aduanas Es también el que usan Los vehículos comerciales De importación Exportación de mercancías Para cruzar Asia O desde Eagle Pass Texas Vamos a revisar Ahí el puente Número 2 Ahí Ahí tenemos La línea De vehículos comerciales Tiene algo de carga Están fluyendo Los camiones Tipo trailers Los vehículos particulares Llegan directo a las casetas De aduanas Inmigración 3 minutos El tiempo máximo De cruzo En el puente Número 2 Ambos puentes Son una buena opción En este momento Para ir a Eagle Pass Texas Antes de ir a los puentes Verifique la carga vehicular Con las cámaras En tiempo real De Super Channel 12 El tráfico vehicular De los puentes internacionales En Piedras Negras Coahuila Es un patrocinio De Grupo MH Logística Y Transporte Sin Fronteras El tipo de cambio Es presentado por Daza Todo para tu casa Materiales para construcción Y ferretería en general Y aquí está la cotización Del peso frente al dólar Ya retomamos La calma Aparentemente 17 pesos Con 75 centavos A la compra Y a la venta 18.20 En promedio En las casas de cambio De la ciudad El tipo de cambio Fue presentado por Daza Todo para tu casa Materiales para construcción Y ferretería en general Muy buenas tardes Bienvenidos a esta Su edición vespertina De Telezoca Lo doy martes 7 de noviembre Del año 2017 Los hablamos con gusto Mi compañera Nidia Díaz Y un servidor Francisco Liñán ¿Cómo estás Francisco? Amigos Muy buenas tardes Qué bueno que ya están Sintonizándonos a través De Super Channel 12 Y también a través De Recuerdo 96.7 La radio En la ciudad de Piedras Negras Para darle cuenta De lo que ha ocurrido En las últimas horas En el sur de Texas Y en el norte de Coahuila Lo invitamos como todos los días Para que active el centro de mensajes Con esta queja Denuncia la inconformidad Que usted tenga O aprovechar los últimos días De esta administración Para terminar quizá Alguna promesa Que le hicieron ahí En su colonia Y está disponible El 878-122-2222 Puede llamarlos también Directamente al estudio El teléfono es el 78-22815 Los invitamos también A que a través de redes sociales Se comuniquen con nosotros Vía Twitter Arroba Super Channel Guión Bajo 12 Y vía Facebook Diagonal Super Channel 12 Invitamos a la gente De los cinco manantiales Villa Unión Nava Allende Morelos Y Saragosa También a la gente De Acuña De Del Río De Igual Paz Y de Piedras Negras A que se quede con nosotros Tenemos la información Más importante Ocurrida en las últimas horas Y lo invitamos A que visite Nuestro portal web Es www.superchannel12.com Ahí tenemos información Actualizada Minuto a minuto Para usted Y vamos con la información Un enlace directo Con nuestro corresponsal En Igual Paz Texas El Acer y Barre Que ya nos tiene Una información De esta ciudad Adelante El Acer con tu reporte Francisco Nidia Amigos de Super Channel 12 Muy buenas tardes Hay información Importante que compartir Con nuestra audiencia Como esta nota Y esta mañana El departamento Del sheriff A través de su titular Thomas Schmerberg Dio a conocer En una rueda De prensa Es una investigación Que se inició Hace Pues Del mes De agosto Exactamente A principios De ese mes Con respecto Al reporte De dos robos De maquinaria pesada Uno de ellos Ocurrió Allí en la calle Barrera Del sector Minas Del Seco Y el otro En un domicilio Dentro De los límites De la ciudad De acuerdo a la Información Que revelara El sheriff Thomas Schmerberg Bueno pues Las investigaciones Realizadas por sus detectives Vieron con La ubicación De una persona Sospechosa En estos Atracos Asimismo Con los Interrogatorios También lograron Dar con el paradero De otro individuo Las investigaciones Que posteriormente Pues se intensificaron En este caso Pues dieron Afortunadamente Con el destino De esta maquinaria Pesada En la cual se encontraba O fue trasladada Mejor dicho Hacia Un negocio La casa De un prestamita Allá En el condado De Webb En la ciudad De Laredo Con ayuda Del departamento Del sheriff Se logró Ubicar Este lugar Y por ende El aseguramiento De la maquinaria Son dos trailers Las que los Involucrados Pues lograron Robar Y en ella Pues transportar Las maquinarias Un tractor Pues para usos Múltiples Así como también Un compresor Una revolvedora Y un aparato Que sirve para Pues levantar Los motores De los vehículos En conjunto Suman un total De 45 mil Dólares Pero bueno Las investigaciones No han terminado Porque aparte De los primeros Dos sospechosos Se habla De otras personas Más que están Implicadas Obviamente en su momento Se habrán de Imponer los cargos Correspondientes Y llevarlos Presentarlos Ante la justicia Para que Determine La sanción Final Correspondiente De cada Implicado En esto se Incluye también A la persona Que compró Si es que sabía Que eran robados Todos estos objetos Toda esta maquinaria Pues se habrá De actuar también En contra De este individuo Que se encuentra ya En Laredo Texas Hablando de otra Información Dentro de un patrullaje Que realizaban Elementos del departamento De Lechelic Sobre la carretera Del Indio Detectaron un vehículo Un auto Tipo Nissan De reciente modelo Que aparentemente Su conductor Cometió una Pues irregularidad De tráfico Así que al intentar Detenerlo Este imprime Mayor velocidad Originándose Una persecución Que afortunadamente No involucró A otros automovilistas Por fortuna El individuo El evasor Bueno pues fue Detenido Durante una especie De movilización Por parte De otras unidades Del departamento Del Chérez Y bueno Resultó ser Gerardo Ariel Martínez Este sujeto Es hermano Del juez De la corte Municipal Es decir En la ciudad De Igor Paz De Francisco Martínez Pero Por ahora Su delito Es evadir El resto Con vehículo Perdón Además De que en su interior Del auto Pues encontraron Una especie De narcóticos Aparentemente Metanfetaminas Bueno El departamento Del Cien Se está Trabajando Junto con un juez Para Reformular Los cargos Correspondientes Y así Imponer la sanción A este individuo Por lo pronto Está detenido Bajo el primer cargo Que les menciono Está al pendiente El de los narcóticos Queremos La acción De la justicia En las próximas horas Mi reporte Por ahora Muchas gracias El Azar Por tu reporte Muy buenas tardes La una de la tarde Con once minutos Malas noticias Usted tiene De estas Placas Que expiden Las asociaciones De cartón Pues cuidado Porque el SAT Va tras Estas placas Falsas O sin validez Todo aquel vehículo Que circula En Piedras Negras Y la región Portando placas De cartón Como las que Proporciona La Organización Nacional Para la Protección Del Patrimonio Familiar La Unión Campesina Democrática Y otras más No tendrán validez Y serán decomisadas Por autoridades Del servicio De administración Tributaria Así lo informó El presidente De la Asociación De Vendedores De Autos Usados En Piedras Negras José Guadalupe Contreras Quien dijo Que incluso Esta información Es oficial Y ya fue publicada En el portal De la dependencia Recomendó A todos Los propietarios De unidades Con este tipo De placas Que vean La manera De regularizar Su situación Y evitar problemas Con las autoridades O en su defecto Se verán afectados Con el decomiso De su vehículo Ya en su página Principal El SAT Está Previniendo Más que nada A la gente Que no adquiera Placas De cartón De las diferentes Organizaciones Porque son Documentos Que no tienen Ningún valor Ante el fisco Es decir Estas placas Que circulan De Donapafa De otras organizaciones No tendrán validez Así es No tienen ninguna validez Ya El SAT Planteó su posición Hacia esas organizaciones Donde Él no está Autorizando A este tipo De organizaciones Para dar Estas placas Es decir Los ve Como vehículos Ilegalmente En el país Definitivamente Son vehículos Que no han pagado Impuestos Y Digo Más que nada Prevenir A la gente Que trae Este tipo De vehículos Para que no Pierda su patrimonio Ya que la autoridad Va a actuar En consecuencias Aquí sería El decomiso Total De la unidad Es decir No habría Ni que pagar Una multa Pues Por lo pronto Es una multa No sé Si procedan Los decomisos En materia De Del valor Del vehículo Hay vehículos Que no No se consideran Por su valor No se consideran Este Contrabando Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Pues si El SAT Va a decomisar El problema Es que la aduana Está dejando pasar Estos carros chuecos Claro Porque Nuevamente La corrupción En la aduana Permite que ingresen Vehículos Sobre todo Muy tempranito En la mañana Que nadie se da cuenta Empiezan a pasar Y luego Como ya no hay garita En el 53 Pues se van Libres Libres A la región centro Y a la región sureste O la región laguna Donde están Proliferando mucho Este tipo de vehículos El temor De los comerciantes De autos usados Es que viene ya El pago de ahorros Y de aguinaldo Que es una temporada alta De venta de autos usados Y que Pues no quieren Sufrir esta competencia Es leal Que es normal Que reclamen Pero también El freno Lo debe poner la aduana Y además Y aquí mismo En Piedras Negras El SAT No tiene que irse Con las de placas de cartón Los autos Que no tienen placas Esos son los que Más daño hacen Quizá los otros Que tienen su placa de cartón Bien o mal Pero están registrados Hay un padrón Luego decía Que esto Estos vehículos fronterizos Serían vehículos Más utilitarios Porque vemos Unas camionetas de lujo Y unos vehículos deportivos Que no se como Digo sale más caro Pagar los impuestos En que sembradío Los utilizan O a que rancho sirven O a que familia Transportan No Que cuestan 50 mil dólares Que a lo mejor usados Pueden costar 20 Pero la importación Les va a salir más caro Que comprar uno Aquí en México Y ahí andan circulando Con placas Fronterizas Unos vehículos Que aquí cuestan Un millón de pesos Y que no se como Los importaron Porque realmente es Muy muy complicado Además Otros que Los mismos loteros De autos Les ponen Las placas De demostración Que empiezan Con un número uno Y los traen Circulando a ellos O sus familiares Como si nada Y entonces aquí Debería ser el operativo ¿Verdad Francisco? En todas estas anomalías Ojalá que sí lo haga el SAT Porque quienes pagamos impuestos Nos cuesta mucho Y no disfrutas Tanto del aguinaldo Porque sabes que tienes que En enero Pagar impuestos Y es correcto el pensar Ah es que hay gente Que no los puede comprar El problema es cuando Esos participan En un accidente Y el valor del vehículo No cubre los daños Y como no trae seguro O huyen O lo dejan abandonado Y lo dejan abandonado Pagan una fianza Para ser libres Y nunca le pagan Al afectado O los daños Que causan O las lesiones Es muy muy riesgoso El que circulen Más vehículos Chocolates Aquí en Guadalupe Tenemos mucha más información Pero antes un corte comercial Y regresamos No le cambies Está en su edición Vespertina Tele Zócalo El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Es la máxima autoridad Jurisdiccional en la materia Y garante de que los actos Y resoluciones De las autoridades Se rijan por los principios De supremacía Constitucional Y legalidad El Tribunal Electoral Del Estado de Coahuila De Zaragoza Protege tus derechos Político-electorales Y da certeza A la voluntad ciudadana El servicio Y la atención Más que un compromiso Es un estilo de vida En Hotel Best Western Plus Piedras Negras Cómodas habitaciones Ideal para su estancia Acompañado de un exquisito Desayuno buffet De cortesía En nuestro restaurante Los Herederos Ya sea por placer o negocios Somos la mejor opción Ponemos a su disposición Nuestros salones Para junta O eventos sociales Además del servicio De banquetes Te esperamos Si necesitas presentar un amparo O consultar un expediente Además de acudir A las sedes físicas Del Poder Judicial De la Federación Ya puedes hacerlo en línea www.serviciosenlinea.pjf.gov.mx Es una más de nuestras sedes Es el acceso virtual A los órganos De impartición De justicia Accede Y tramita Desde una tablet Celular O computadora Acciones Para garantizar El acceso A una justicia Federal Oportuna Y gratuita Consejo de la Judicatura Federal Si vives en Coahuila Y tienes placas De otros estados Esta es tu oportunidad De regularizarte Acude a las oficinas De recaudación De rentas De tu localidad Y paga solo 1,200 pesos En noviembre Para obtener tus placas Más información En pagafacil.gov.mx Administración Fiscal General Gobierno de Coahuila El gas más seguro Es el gas natural Conagas te recomienda Si percibes un olor a gas Abre la puerta Y ventanas No acciones Y interruptores eléctricos Y en caso de persistir Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Estamos de regreso A la una de la tarde 19 minutos 22 grados La temperatura Aquí en Piedras Negras Tenemos más información El día de hoy Se presentó el reporte De una persona desaparecida Él es residente De Golpaz, Texas Desde el 30 de octubre Sus familiares No conocen Su paradero Cuando cruzó Hacia Piedras Negras José Alejandro Treviño Cárdenas De 28 años de edad Era buscado por sus familiares Después de que salió A su casa el 30 de octubre A visitar a su madre Y no ha sido localizado Cuando trató de regresar A los Estados Unidos Por el río Bravo Fue su padre José Treviño Cortés Quien lo reportó Ante la Fiscalía De personas no localizadas De acuerdo a lo que informó Marco Reyes Calderón Agente investigador Del Ministerio Público Contaron a una persona De nombre José Alejandro Treviño Cárdenas El cual Pues Salió del domicilio De su señora madre En la colonia Bueno en el ejido Piedras Negras A donde había Ido a visitarla Esta persona José Alejandro Treviño Cárdenas Pues es Este Radica en los Estados Unidos Y ya tenía dos años De no Este Visitar a su A su mamá Más es el caso De que como Al parecer El señor Alejandro Pues Carece de documentos Migratorios Para regresar A Estados Unidos Pues bueno Lo hizo Al menos Así le dijo A su familia Que Que iba a regresar A Idle Paz A través de Cruzar el Río Bravo Sin embargo Bueno pues hasta este Momento Pues no No ha sido Localizado Ni en Idle Paz Con su esposa Este Que es residente De De aquel País Y Tampoco Aquí En la localidad Para Superchannel 12 Armando Valdés La una de la tarde Ya con 21 minutos Una con 21 Bueno hablando de temas De seguridad La Canaco Exige resultados De la ola De robos Que durante todo el año Afectaron A comercios Afiliados Y no afiliados Aquí en Piedras Negras Aunque ya han sostenido Varias reuniones Con autoridades Incluso Una recientemente En la que estuvo presente El fiscal general Del estado Gerardo Márquez Guevara Hasta el momento No se observan resultados Para frenar La ola de robos Que azota el comercio De la ciudad Reconoció el presidente De la Cámara Nacional De Comercio Doctor Alonso de Hoyos Dijo que entre los socios Del organismo Sobre todo entre aquellos Que ya se han visto Afectados con un atraco La seguridad Es un tema recurrente Por lo que buscan Reunirse nuevamente Con las autoridades Para ver En que pueden colaborar Mencionó que por el momento La recomendación A los comerciantes Es que refuercen Sus medidas de seguridad Esto de cara A la temporada De mayor derrama Económica En la ciudad Bueno Al parecer Si se siguen presentando Esos índices Que en los cuales Pues no son nada Este Pues positivos Para nuestro comercio En el Más sin embargo Estamos todavía Ahí en las pláticas Y las recomendaciones Son las mismas Este Vamos a hacer una comitiva Para visitar aquí A las autoridades competentes Para ver de qué forma Podemos seguir Coayugándoles Ahí en el combate Y la prevención A este tipo De delitos Sobre todo En el patrimonial Ahí que se están presentando Podrían ser Ladrones foráneos Esto pues Con más razón Invitan a las autoridades A que redoblen el esfuerzo Así es Sobre todo ahora Que se acerca Nuestro Nuestro magno evento anual Que es el Buen Fin Que viene ya También la época De los aguinaldos Pues si necesitamos Ahí reforzar Mucho ese tema Y la colaboración De todos los tres niveles De gobierno A estas alturas Hay preocupación Ya por parte De algunos socios Bueno Es un tema Que siempre se nos ha Presentado Y que siempre nos ha Ocupado Lo que es El salvaguardar Nuestro patrimonio En cuanto a nuestros comercios Y por los índices Que hoy se presentan Pues si necesitamos La colaboración Más atenta Y la presencia Más de las autoridades Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El día de hoy Inició una exposición Fotográfica En la Casa de las Artes En donde están Los ganadores Del concurso Estatal de Fotografía Ambiental Coahuila De Mis Amores A partir de este martes Casa de las Artes Abrió al público La exposición fotográfica Coahuila De Mis Amores Con los ganadores Del sexto concurso Estatal de Fotografía Ambiental Convocado por La Secretaría de Cultura Y del Medio Ambiente De Coahuila Informó la directora El mencionado recinto Claudia Sánchez González La funcionaria destacó Que para este certamen Se recibieron 285 fotografías Enviadas por 103 participantes 30 niños Y 73 adultos De 18 municipios Del estado Y uno de Durango La licenciada Sánchez González Destacó que Entre las fotografías Expuestas Destaca la del doctor Armando Ramos Flores Originario de Piedras Negras Ganador del segundo lugar Estatal En la categoría libre Cabe recalcar Cabe recalcar que el segundo lugar El ganador fue el doctor Armando Ramos Que también ya ha sido Un expositor de aquí De Casa de las Artes Durante estos años Y pues ayer fue la inauguración Estuvieron aquí Vinieron niños Del taller de fotografía De las escuelas Y pues obviamente Los alumnos de Casa de las Artes Para las personas Que quieran venir La exposición todavía Va a seguir aquí En Piedras Negras Tiene el nombre De Coahuila de Mis Amores Y pues es una exposición Pues de un concurso estatal Que se realizó Sí, así es Es todo de naturaleza Así que las personas Que quieran venir Te digo el día de ayer El doctor Armando Ramos Les dio una plática A los jóvenes Que estuvieron aquí Con nosotros Que toman Clases de fotografía Ellos estuvieron analizando Y comentando Las fotografías Así que pues Abrimos las puertas Y para pues seguir Trabajando en conjunto Con imagen Y edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La una de la tarde Ya con 25 minutos Le comento Que siguen sin entrar En vigor Estas modificaciones O modernización Que se hicieron A los carriles Del lado mexicano Esto lo comenta El administrador Del puente 2 Aunque desde hace Algunas semanas Se aprobaron Y anunciaron Una serie de adecuaciones En los carriles De cruce de vehículos Del puente Internacional Número 2 Estas Aún no se hacen Válidas Por lo que se sigue Trabajando De manera normal Declaró El administrador Del puente Miguel Ángel Estrada Mejía El funcionario Dijo que siguen Estaban habilitados De manera normal Y hasta que no No hay alguna indicación Pues ya nosotros Estaremos Allí al pendiente Es decir No se ha hecho Ninguna adecuación Todavía El tráfico Sigue circulando De manera normal Si sigue Igual De manera normal Lo único Que si esperamos Que ya Como es Ya para fin de año Pues que vaya Repuntando el aforo Que este Nosotros esperemos Que suba Para beneficio De nosotros Hasta el momento Estas largas filas Se deben a A pasar a lentitud Todavía de las revisiones De que lado O por el hecho De que Siguen siendo dos carriles Nada más para cruzar No, no, no Es por la lentitud De ya de las revisiones Y pues hace que El La circulación Sea más lenta Nada más Pero El aforo Sigue siendo lo mismo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada El coordinador De ministerios públicos De la delegación Norte 1 De la Fiscalía General Del Estado Sergio Delgado Afirmó que ya se tienen Importantes avances En las investigaciones De la doble ejecución Ocurrida en la colonia Mundo Nuevo La Fiscalía General Del Estado En la región Norte 1 Llevaba a cabo Un importante avance En las investigaciones En torno a la doble ejecución Que se registró En la colonia Mundo Nuevo La semana pasada Y en las que se han venido Registrando en los últimos 15 días Sergio Delgado Luna Coordinador de ministerios públicos Dio a conocer Sobre la información Bueno pues por parte De la policía investigadora Está realizando todas Y cada una de las Este Investigaciones Están allegando datos De pruebas A las carpetas De investigación Esto con el propósito De esclarecer tales hechos ¿Y ahora se han puesto Algunas personas Por resistencia particular O por investigación En este caso? Bueno pues Se está investigando A personas ¿Verdad? Se están como les digo O sea están allegando Datos de prueba A las carpetas De investigación Que se han abierto Datos ¿Verdad? Que aportan A esta información A la investigación ¿Han declarado testigos Y conocidos de los fallecidos? Sí Algunos de ellos Ya comparecieron A rendir sus declaraciones Para Superchannel 12 Armando Valdés Francisco hay que darle lectura A los mensajes Que nos llegan Esta tarde Nos preguntan Dice ¿Cobra un poquito ya Las placas? Porque una regidora La he visto En un auto deportivo blanco Sí Ya todos los vehículos Así cuesten Un millón de pesos O más Pagan Un poquito más De dos mil pesos En promedio De derechos vehiculares Ya no Ya no hay No es tan elevado No Ya no es un porcentaje Del valor Como ocurría antes Y también Antes había vehículos Que pagaban Cincuenta mil pesos O más De tenencia Cada año Cada año Y hoy ya Todos los parejos Dos mil Entre dos mil Tres mil pesos Depende Si hay cambio de láminas O no Pero en este caso No nos toca ¿No? Con el sexenio No Ahorita no Acaban de cambiar Por lo pronto No, exacto Nos tocan dos Dos cambios Cada sexenio Cada sexenio Efectivamente Nos preguntan ¿Por qué había tantos Albañiles Detenidos O detenidos O haciendo algún trabajo En la policía preventiva? No, fíjate Algo pasó El fin de semana Que un camión De una constructora Una desarrolladora De vivienda Manter Iba a sobrevenir A las Américas Nos comentaron Y llevaba A los trabajadores Que no tienen transporte En la parte de arriba De un camión De radivas Cubiertos con una lona Los detiene Una corporación Policial Estatal Fuerza Coahuila Y los pone a disposición De seguridad pública Municipal Porque llevaban Exceso de peso Entonces En vez de sancionar Al chofer De la camioneta Que es propiedad De Manter De la constructora Sancionaron A cada uno Eran 20 O más de 20 Trabajadores De la construcción Albañiles Y ayudantes Con 1500 pesos A cada uno Pero la empresa Ayudó La constructora Ayudó No Que les iba a ayudar Los dejó tirados Nadie Hubo un reclamo Nos llamaron Hoy por la mañana Los varios de estos Trabajadores De la construcción Algunos no ganan 1500 pesos a la semana Y los tuvieron que pagar De multa El sábado Para salir libre El sábado O el domingo Por la mañana 1500 pesos Solo por ir De Iban de regreso A su casa Es el que usan De transporte De regreso En una ruta Que tiene establecida La constructora Para estos trabajadores Que no tienen Vehículos o bicicletas Para trasladarse Y les dieron Su bajón Ahí en seguridad Pública Municipal Fuerza Coahuila Los puso a disposición De La policía municipal No entendemos Bajo qué argumento Finalmente ellos Iban en el vehículo Como pasajeros Si la sanción Era El llevar Muchos Personas O sobre Sobre cupo Que no es un vehículo Para eso Pues la sanción Era al chofer Contra la empresa Al vehículo No a los trabajadores Que finalmente Terminaron pagando Una multa Por nada Caramba Habrá que ver También la constructora Los dejó tirados No respondió A sus trabajadores En ese sentido Y muy mal Fíjate que nos reportan Dice los vecinos De la 24 de agosto Dice son sucios Le agregamos que ayer La basura de Purón No pasó Y hoy Ya se ha de imaginar Cómo amaneció la basura En las calles Por los perros callejeros Colonia 24 de agosto Nos reportan No pasó El servicio De basura Pues ya lo Lo vamos a reportar A los inspectores También y al municipio Para que contemplen Colonia 24 de agosto Tenemos mucha más información Pero antes un corte Y regresamos No le cambia Esta edición Más pertina De Telezona En Coahuila Lo bueno cuenta En cinco años Multiplicamos Casi por cuatro El número de escuelas De tiempo completo Y hemos casi duplicado El número de becas Para que más jóvenes Estudien la prepa O la universidad Y hemos creado Más de 100 mil Nuevos empleos Casi el doble Que en el mismo periodo Del sexenio anterior En Coahuila Queremos que lo bueno Siga contando Gobierno de la república Constructoracasas.com Te ofrece casas Completamente nuevas En fraccionamiento Los laureles Ubicación muy cerca De todo Casas de dos recámaras Baño completo E incluye Boiler de paso Termosil Solar Y aislante En toda la casa Protecciones al frente Y vitro piso En todas las habitaciones Quedan pocas casas disponibles Llámanos Y te programamos Una visita Para que las conozcas Informes al teléfono 795-0539 Construimos tu casa Pensando en ti Casas.com Fraccionamiento Los laureles Yo siempre le echo En Casco Porque siempre me arrendan Yo les tengo confianza Y ay, ay, ay Mi tanque siempre está Vienenito Póngase al tío El servicio es inigual Deje ya de batallar Si la gasolina Es Casco Obviamente quiero yo Todo contigo Casco irá Casco Donde se genera confianza Visítanos para atenderte Como te mereces Guahuila ha sido cuna De grandes hombres y mujeres Cuyos logros nos inspiran A través del tiempo Como grandes Enfrentaron los desafíos Sin darse por vencidos jamás Porque más allá De los muchos nuevos Puestos de trabajo De las escuelas Y sembradíos Es la gente Quien merece siempre Nuestro incansable esfuerzo Porque el mayor logro De cualquier gobierno Son las vidas Que ha sido capaz De cuidar Y transformar Ese Será siempre Su mejor legado Coahuila El orgullo del norte Sexto informe de resultados Gobierno de Coahuila Grandes ofertas Tiene el Mirador En cada una De sus sucursales En el área de carnicería Somos especialistas En la carne de San Juan En el área de frutería Abarrotes Y salchichonería Tenemos lo mejor De lo mejor Contamos con servicio A domicilio En el departamento De mayoreo Visítanos En el moderno Y majestuoso Mirador Villas Donde podrás pagar Tu recibo De comisión federal No lo pienses más El Mirador Siempre cerca de ti Estamos de regreso Es la una de la tarde Ya con 34 minutos De recuerdo El centro de mensajes 878-122-2222 Para estar en contacto Y en comunicación Con ustedes Fíjese que El coordinador De transporte En la región Asegura que Pues está lista Esta oficina Para la entrega Recepción Es decir Para recibir A el nuevo encargado Y al nuevo gobernador La oficina Se viene en puerta Es un compromiso Del gobernador Atender todo En regla En orden Y entregar A la nueva administración ¿Se cumplió la meta Este año? Las metas Se cumplieron En cuanto A satisfacciones En cuanto Al transporte Modernizado En cuanto A capacitaciones Que tuvimos Atención al público En general Con la licencia De conducir Se atendió Correctamente Como se debe Aquí en Transporte Del estado Pues bueno Próximo año Ojalá Y continuemos Con esta administración Que sigue Es con capacitaciones A los choferes Es lo más importante Y que atiendan Con calidad A los usuarios ¿Cuántas licencias Se despidieron? A la fecha Tenemos ahorita Arriba de 22 mil Licencias Despedidas De enero Al mes De octubre Son ya Totales Totales Arriba de 22 mil Licencias Despedidas Entre Por primera vez Renovación Todo eso En el departamento De licencias Con imágenes De Tomás Escarriño Para Super Channel 12 Hilda Aguilar En relación Al robo A una estación De gas Ubicada En la avenida Centenario Y Bordo Sur La fiscalía Del estado Ya tiene En su poder Los videos Con los cuales Tratará De identificar Al ladrón Que lesionó También Al encargado De este negocio Después del asalto Que se cometió A mano armada En el negocio Supergás Se revisaron Las cámaras De videojilancia Que muestran La afiliación Del asaltante De acuerdo A lo que Informó Sergio Elgada Luna Coordinador De ministerios Públicos Por parte De la policía De investigación Se encuentra Realizando Todas y cada Uno De la investigación De dicho Ilícito Y una De las Investigaciones Que corresponden A este caso Bueno Pues a revisar Los videos De la negociación Que fue víctima Del hurto Este En cuanto a los Otros asaltos Pendientes ¿Licencia continúa También investigando? Si pues al igual O sea todos y cada Uno de los Robos Que se han suscitado En la ciudad Se le está dando El seguimiento Correspondiente Para Superchannel 12 Armando Valdés La una de la tarde Con 37 minutos Bueno hablando De cerrar el año Que Nacintra Cierra con mucho Trabajo este 2017 El presidente De la Cámara Nacional De la Industria De la Transformación Jorge González Villarreal Estableció que Antes de que finalice El año Tendrán una serie De reuniones Y eventos Donde se aprovechará Para tocar temas Importantes Para todos los agremiados Mencionó Que el próximo 14 de noviembre Asistirán A la ciudad De Torreón Para participar En la reunión De interdelegaciones En la que se tiene Confirmada la participación De todas las representaciones En el Estado Dijo que otra De las actividades A realizarse En esta ocasión En conjunto Con la Secretaría Del Trabajo Es la Semana De la Seguridad Que tendrá lugar En la Pirámide Del Sol De la Plaza De las Culturas Así como La reunión mensual Con personal Del Infonavit Una reunión En Torreón Que es una Reunión De interdelegaciones De todas Las Canacintras De Coahuila Es una expo Muy grande Que van a hacer Nuestros amigos De Torreón Y todos estamos invitados Va a haber Mesas de trabajo Va a haber Un sinfín de actividades Conferencias Muy buen evento Que se van a aventar La gente de Torreón En conjunto Con todo Canacintra ¿Algún tema En específico En esta reunión En general Desde networking Desde reuniones De trabajo Desde conferencias Es una expo Muy grande Que se va a hacer En Torreón Y después Aquí en Piraneras Así es Tenemos un evento De seguridad Con la Secretaría Del Trabajo En conjunto Con nuestros amigos De Index Es un evento Que se va a hacer En la Pirámide Del Sol Es un evento Gratuito Ahí donde podrán Participar Todos los socios Y personas Que les interese Tener en regla Todas sus Empresas Y sus lugares De trabajo Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Y el presidente De la industria Maquiladora Exportación Gustavo Gutiérrez Invitó A los amantes A los aficionados Al golf A que participen Este fin de semana En el torneo Que organizan A beneficio De la casa hogar Del padre Carlos Aguilera Con la finalidad De recaudar fondos Que serán destinados Para la casa hogar Del padre Carlos Aguilera La industria mexicana De exportación Invita A la comunidad En general A que participen En su primer Torneo internacional De golf Que se realizará El próximo 2 de diciembre A las 7.30 de la tarde Así lo informó El presidente Del organismo Gustavo Gutiérrez García Quien dijo Que el evento Tendrá lugar En el campo De golf De la vecina Ciudad de Golpaz Y se repartirá Una importante Bolsa en efectivo A los tres primeros lugares Por lo que Las inscripciones Ya están abiertas Si Dios quiere Vamos a tener El evento De golf Va a ser El primer torneo Que organiza Index Es base De beneficencia De la casa hogar Del padre Carlos El 2 de diciembre A las 7.30 Va a haber Premiaciones En el primer lugar Son mil dólares Segundo lugar 750 Tercer lugar Son 500 Y premiación En hoyo 1 y 8 El más cercano Al pin Que le llaman De 500 dólares Cada uno ¿Dónde se va a realizar Aquí en el torneo Aquí en el torneo golf De Eagle Pass Este Como te digo Este es el primer torneo Y si Dios quiere El siguiente año Y los subsecuentes Vamos a seguir haciendo torneos Para beneficencia De la comunidad El año que viene Sería para algo De beneficencia De Eagle Pass Tejas Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada La una de la tarde Ya con 41 minutos Ahora vamos directamente Hasta San Antonio Con nuestros compañeros Univisión 41 Brenda Jiménez Nos da un avance De información ¿Qué tal? Les saluda Brenda Jiménez De Noticias Univisión 41 Para Super Channel 12 Estas son algunas De las noticias Que estamos preparando Para esta tarde Ocurrieron dos asaltos Posiblemente relacionados Durante la madrugada Al oeste de la ciudad El primero ocurrió Cuando uno Un hombre de 60 años Aproximadamente Se encontraba Dentro de una camioneta Y el conductor Supuestamente lo amenazó Con una pistola Este se tiró De la camioneta En movimiento Resultó herido Y finalmente fue enviado Al hospital Sin embargo Momentos después Se cree que el mismo conductor En esa misma camioneta Asaltó a un hombre Que estaba cerca de la acera En su bicicleta Y que le pedía drogas Este hombre resultó herido De bala Aún están buscando Al sospechoso Y también continuamos Con nuestra cobertura De Sutherland Springs En donde ocurrió La masacre En la que murieron 26 personas Y 20 resultaron heridas Hasta el momento Sabemos que todavía Hay personas En condición crítica En el hospital Las autoridades confirman Que se trata De dos adultos Y dos menores de edad Que aún se encuentran Hospitalizados Recuperándose de sus heridas Mientras nosotros Bienes por este avance De información Que a las 8 de la noche Obviamente estará completa Con Dariela Macías Francisco Nos dicen En el centro de mensajes Dice ¿Quién supervisa? Nos preguntan ¿Quién supervisa La obra de pavimentación En la colonia deportivo? Ya no volvió A la constructora Del Bravo Dejó una loma Puro escombro En las calles Ya no hayamos Que hacer Ya que la constructora Está haciendo Los trabajos A cuenta gotas Y deja todo El escombro Tapando las calles Le comenté Un ingeniero Delgadito Cuando vinieron Y que solo venían El viernes Le mueven un poquito Y ya no regresaron Esta es la queja Que nos hace Dice ¿Quién se va a quedar Con todo ese dinero De los albañiles? Es una multa Que cobra La caja 5 Ahí de seguridad pública Entonces Valos Al municipio Otra persona Nos comenta Dice Hay un vecino Que tiene 8 carros Y camionetas Afuera de su casa Parece un yonque Y la otra vez Se vio una serpiente Entre tanto mugrero Le dijimos Pero se ofende ¿Con quién podemos Quejarnos Para que quite Todos estos vehículos? Es Boulevard Mar de Cortés Acoro 606 Inspectores Es con inspectores ¿Verdad? Pues ahí están Algunos de los mensajes Que nos envían 878-122-2222 Tenemos mucha más información Pero antes Un corte comercial Y regresamos No le cambies Está en su edición Vespertina De Telezó En Coahuila Lo bueno cuenta Para que los coahuilenses Tengan atención médica En sus lugares de origen Construimos el hospital General de Torreón Y estamos construyendo El centro oncológico De la región sureste Y el hospital materno Infantil de Saltillo Además Mejoramos La comunicación Del estado Con la construcción Del libramiento De la laguna En Coahuila Queremos que lo bueno Siga contando Gobierno de la República Solo por este mes Paquetes desde 1950 dólares Pregunta detalles Al 830-773-7239 Siempre a tu lado Hoy siempre En ese gran momento Esperando Lo que Dios Te regaló Maternidad Maternidad La piedad Guane Si me gusta Te invitamos a estudiar En nuestra universidad Guane Campus Piedras Negras Que te ofrece niveles educativos Desde bachillerato En dos años Universidad y carreras De licenciatura En tres años Como psicología Comunicación Comercio internacional Ciencias de la educación Administración de recursos humanos Administración de empresas Derecho E ingeniería industrial Y de sistemas Matutino Vespertino Y nocturno Pregunta por nuestros Planes de beca Guane Si me gusta Para comodidad De nuestros usuarios Ya contamos Con cajero automático Disponible Las 24 horas del día Los 365 días del año Nuevo acuamático De cimas Ubicado en avenida industrial Y avenida las américas Colonia nueva vista hermosa Paga tiempo Cimas es de todo ¿Qué es lo que hace feliz A cada hombre y mujer De Coahuila? Más allá de las carreteras Construidas De los millones Invertidos en aulas O industrias Es la certeza De tener trabajo La garantía De acudir a la universidad Y la seguridad De saber Protegida su vida Porque el mayor logro De cualquier gobierno Son las vidas Que ha sido capaz De cuidar Y transformar Ese será siempre Su mejor legado Coahuila El orgullo del norte Sexto informe De resultados Gobierno de Coahuila Fuerte en seguridad Piedras Negras Piedras Negras continúa Siendo la frontera Más segura de México Y ahora avanzamos Para ser la tercera ciudad Más tranquila del país De acuerdo con las más recientes Estadísticas proporcionadas Por el INEGI Seguimos trabajando Por el bienestar De esta frontera Fortaleciendo a la policía municipal En estrecha coordinación Con las fuerzas federales Y estatales Con más elementos preparados Una mayor infraestructura Y mejores condiciones laborales Protegemos lo más valioso Para ti Tu familia Piedras Negras La frontera fuerte de México Una de la tarde 47 minutos 22 grados La temperatura En Piedras Negras Gracias por permanecer Con nosotros Ya tenemos más información La Secretaría de Salud Iniciará unos cursos De capacitación Para las empresas Que prestan el servicio De fumigación En donde les explicará Las nuevas reglas De operación De este tipo de negocios Representantes De empresas fumigadoras De la región norte Recibieron una plática De concientización Por parte de la ingeniero Graciela Jiménez Del Departamento De Regulación Sanitaria De la Secretaría de Salud En Coahuila Con la finalidad De concientizarlo Sobre la responsabilidad En el manejo Y aplicación De los productos Que utilizan La ingeniero Jiménez Agregó que esta plática Está basada también En la implementación A partir del próximo año De algunos cambios A la norma oficial mexicana 056 Relacionada con el retiro Del mercado De algunos productos Cuyo uso es Exclusivamente En el medio urbano En el 2012 Entró la norma oficial La 256 Que es específicamente Para ellos El próximo año Va a tener su cambio Así como el responsable Sanitario Para aplicadores ¿Esto qué implica? Esto implica Las condiciones físico-sanitarios De cada uno De los establecimientos Así como la aplicación De esta en el estado ¿Es decir Que son nuevos productos O productos diferentes? Vienen siendo Casi nuevos Se retiran Algunos de los mercados Esto lo llevamos A cargo De la Cicopla FES Viene directamente De México De la Cofepris Los productos Tienen que estar registrados Y que sean exclusivamente De uso urbano Son comercializadoras Son las fumigadoras Es lo que son Ferreteras también Ahí implica todo Lo que es un plaguicido Con imagen Y edición de Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara La una de la tarde Ya con 49 minutos La PRONIF asegura Que no intervinió En este caso Donde aparentemente Un menor Fue acusado de robo Y fue golpeado Por un operador De transporte Aquí en Piedras Negras La Procuraduría De los Niños Niños y la Familia No intervino En el caso del menor Que supuestamente Fue golpeado Por un operador De transporte municipal Al acusarlo de robo Francisco González Mena Subprocurador De la PRONIF Dijo que fue El Ministerio Público Quien tomó conocimiento Del caso Porque intervinieron Terceras personas Golpeando al operador Finalmente se solucionó Cuando la madre Devolvió la cantidad Que supuestamente Su hijo tomó Del autobús Propiamente nosotros No intervenimos Sino que recibí aviso Por parte del inspector De PRONIF Municipal Erasmo Rodríguez Mismo que me dio Conocimiento Próximamente Ayer a mediodía De esta situación De este joven Que según Se afirma Había tomado Un dinero Por ahí Del operador De un camión De autotransporte De pasajeros Ante esta situación Ante esta situación Y dada la edad Que me mencionó Creo que tenía 12 años Eso ya es motivo De que él pudiera Ser pasado Ante el Ministerio Público De Adolescentes Por ese motivo Yo le di la indicación De que no No trajera El muchacho Para acá Sino que Si iban A presentar denuncia O algo De una vez Se llevara Ante el Ministerio Público De Adolescentes No con nosotros Por otra parte En relación A la situación Que se menciona De que Al parecer Este Chofer Había maltratado Había agredido Físicamente El muchacho Bueno pues Es una situación Que en todo caso Si nos Por ser menor de edad Si fuera Víctima De este tipo De trato De este tipo De situación Ahí lo que correspondería Únicamente sería Asesorar a la mamá O tal vez Incluso algún acompañamiento Pero exclusivamente Para que ella Pusiera la denuncia Ante el Ministerio Público Por las agresiones Que hubiera recibido El joven Con imágenes De Tomás Escariño Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Una información Esta de tipo Cultural En breve Será inaugurada La sala De lectura Cómputo Cómputo Y muro digital Este En el Museo De la Frontera Norte Un acervo bibliográfico De más de 300 libros Y cinco equipos De cómputo Completos Son parte De lo que Hasta el momento Ha llegado Como equipamiento De la nueva sala De lectura Que se habilitó En el interior Del Museo De la Frontera Norte Informó su administrador Néstor Fabián Acevedo Estableció Que la próxima semana Se tiene contemplado La llegada De la pantalla Que funcionará Como un muro digital Donde los jóvenes Podrán realizar Algunos trabajos De investigación Y tentativamente La fecha De la apertura De este espacio Sería a mediados De este mes El Museo De la Frontera Norte Se está adaptando A la nueva era De la tecnología Y esto es a través De una sala De lectura De una sala De cómputo Y de un muro digital Que viene Por parte Del COESID Del Consejo Estatal De Ciencia y Tecnología Y ello es producto Del trabajo coordinado Del presidente municipal Fernando Purón Johnson Con las entidades En este caso El gobierno del estado Y la federación A través de CONACYD Estamos trabajando Para que tentativamente A mediados de este mes Este ya Trabajando al público ¿Qué es lo que ha llegado Hasta el momento? Hasta el momento Los trabajos Te puedo decir Que tenemos ya Un 100% En cuanto a lo que es Mobiliario y montaje Nos ha llegado ya Lo que es parte Del acervo bibliográfico Tenemos alrededor De 300 libros Tenemos también Cinco computadoras Que nos han llegado Para que nuestros niños Y nuestros jóvenes Puedan trabajar Realizar algunas investigaciones Y en esta semana Está por llegar Lo que es una pantalla Que va a colocarse En el muro de identidad De un muro digital Donde los jóvenes También van a poder Realizar algunas investigaciones Se van a proyectar Algunas imágenes De lo que es este recinto Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo La una con 53 minutos La temperatura 22 grados En la ciudad De Piedras Negras 72 Fahrenheit Del Servicio Meteorológico Nacional De los Estados Unidos Nos indica Que hoy será El último día Temprado De la semana Tendremos 29 grados Como máxima La mínima En 14 centígrados Y el viento Soplará Desde esta noche Con dirección Del este Y noroeste Con velocidad De hasta 25 kilómetros Por hora El miércoles Esperamos probabilidades De lluvias y tormentas Hasta en un 50% El cielo estará nublado 27 grados La máxima 81 Fahrenheit Mínima de 10 centígrados Y el viento Soplará Con dirección Del norte Y noroeste Con velocidad De hasta 15 kilómetros Por hora El jueves Esperamos todavía Algunos nublados Ya no probabilidades De lluvias Pero si el cielo nublado 18 grados La máxima La mínima En 12 centígrados Y el viento Que soplará Con dirección Del noroeste El viernes Cerramos la semana De trabajo Con 19 grados Como máxima 66 Fahrenheit El cielo nublado Y el viento Que soplará Con dirección Del este Y sureste Con velocidad De 10 kilómetros Por hora Viernes Por la noche 14 grados La mínima Temperatura Y el sábado Nos adelanta El pronóstico Del tiempo Otra vez Lluvias Para Piedras Negras Y la región 20% De probabilidades De lluvias La máxima Temperatura 24 grados La mínima En 16 centígrados 60 Fahrenheit Así que los días Más fríos Pues serán Desde el miércoles Por la noche Jueves Y viernes De acuerdo Al pronóstico Del tiempo Micare Presentó El pronóstico Del tiempo Antes de despedir Si se esperan Hasta mañana Pues sí Ágalo Llévese Todos Todos sus cupones Los de fechas pasadas Exactamente Y mañana Pues también Obviamente Compre periódico Zócalo Porque están Al doble Y esto es lo importante Lo que tenga la oportunidad De ir Desde tempranito ¿Hasta qué hora van a estar Las oficinas? Hasta las 5 de la tarde Es el canje Ah bueno Hasta las 5 Entonces Prográmese Para que pueda tener oportunidad Los premios son magníficos En el último sorteo Pero que es el más grande Es el 14 de diciembre El sorteo Un automóvil Último modelo Es el primer premio Sala y recámara también De lujo Así es Así como llegamos A la parte final De este Su noticiero De Telezócalo Despertino Agradecemos Que se hayan informado Con nosotros Y ojalá que mañana También al mediodía Encienda Super Channel 12 O nos escuche a través De Recuerdo 96.7 En punto de las 8 De la noche Tiene una cita con nosotros Para la edición nocturna De Telezócalo Con la periodista Dariela Macías Que tenga usted Muy buenas tardes Y buen provecho Buen provecho O peppers 氣 Porque L L Cu Cu Cu